haciendo esos pequeños cambios que tanto necesitan. En estas condiciones, la composición bacteriana de los intestinos y la función intestinal cambian de manera que pueden acelerar la inflamación y el avance de la enfermedad cardíaca. Así es cómo funcionan estos órganos relacionándose uno con otro. O sea, que lo que pase a través de esta membrana hacia el hígado va a afectar a todo tu sistema cardiovascular. Así que vamos a una pausa, pero no sin antes decirte que puedes llamar a Be Healthy y en Be Healthy te vamos a ayudar a que tengas ese estilo de vida, ese conocimiento para tener la responsabilidad y el control de tu salud a través de hacer pequeños cambios. Puedes llamar a Be Healthy y allí te vamos a atender con mucho gusto para que puedas empezar el cambio desde hoy. Y recordarte que si tienes Medicare y mucho más, también tienes el beneficio de tener terapias en Be Healthy y la consulta conmigo. Así que te espero en Be Healthy, pero vamos a una pausa y continuamos con el tema.